Otro hecho lamentable, esta vez el escenario es un árbol que cae sobre un microbus del transporte público cuando este bajaba a los pasajeros. Dejó considerables daños materiales. Los pasajeros de esta unidad del transporte colectivo se salvaron de milagro, pero se llevaron el susto de sus vidas cuando este árbol de considerable magnitud cayó sobre el microbus de la Ruta 21. El hecho se registró en el punto de la ruta, ubicado en los alrededores del centro histórico de San Salvador. Gracias a Dios venía suave, le dio tiempo prácticamente al motorista de aventarse. Ahorita quizás por cuestiones de lluvia no había mucha gente ahí, que si hubiera habido un montón de gente quizás, no sé, hubieran habido muertos o golpeados, no lo sé. Fueron más de tres horas lo que le llevó a las autoridades poder retirar el árbol del lugar. Inclusive la alcaldía de San Salvador tuvo que hacer uso de motosierras para cortar las ramas. A pesar de la magnitud del hecho, únicamente el conductor de la unidad resultó con lesiones en una mano, producto de los vidrios que salieron esparcidos por el impacto. A la hora de estar bajando los últimos cinco pasajeros, pues cae el árbol, verdad, de gran dimensión, dejando como resultado a una persona lesionada, que en este caso es el conductor de 30 años de edad, el cual ha sido atendido acá en el lugar del incidente. No fue necesario el traslado. Ninguno de los pasajeros sufrió lesiones, ya que alcanzaron a salir del microbus antes que cayera el árbol. Sin embargo, las pérdidas materiales en el microbus fueron totales. Andrés Sandoval para Tele2.